Es suficiente, Gedosho. ¡Ese emblema! ¡No me digan qué ustedes son! Estás en lo correcto. ¡Sodofon! ¡Hipi, soy yo! ¡Hipi! Shinken Red. Shiva. Taquero. ¡Uno, jiko, blue! ¡Ikenami! ¡Rinosuke! ¡Onajiku Pink! ¡Shirai Shimako! ¡Onajiku Green! ¡Rani Chiaki! ¡Onajiku Yellow! ¡Hanaori Kotoha! ¡Somos la nueva generación de Samurai Sentai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!